... ...Vaena, Córdoba... ...asociado a los edificios de valor patrimonial... ...y otras construcciones... ...vive el más pequeño de nuestros halcones. El cernícalo primilla es estival en nuestra región... ...donde viene a reproducirse... ...tras su invernada en África... ...queremos saber cómo vive, qué problemas tiene... ...cómo nos ayuda a mantener el ecosistema... ...y sobre todo, qué podemos hacer para salvar la especie. Aquí, en el silo de Baena... ...se encuentra una de las colonias más exitosas de Andalucía... ...gracias a la instalación de nido... ...asistimos a una jornada de anillamiento de una colonia... ...que ha tardado años en establecerse... ...hay todo un despliegue colaborativo de ONG... ...grupos conservacionistas, administraciones y voluntarios... ...que no tienen miedo a subir las escaleras. ...este año ha habido 20 parejas... ...y de las 20 parejas hemos anillado 50 pollos... ...no hemos encontrado ni dos aún con huevos... ...ni dos con pollos pequeños... ...y otros pues desde un máximo de 5 pollos... ...hasta un mínimo de 2... ...la media son 3-4 pollos... ...empezó a funcionar en el año 2012... ...con las 5 primeras parejas... ...y desde entonces pues se ha mantenido en una línea... ...de 19-20 con un máximo en el año 18 de 24 parejas". "...nosotros hemos observado que en primavera... ...cuando está la época del cielo... ...los machos traen a la hembra... ...para enamorarla digamos... ...le traen muchos ratones, muchos topillos... ...piezas grandes... ...y luego es cierto... ...que cuando ya son pollitos... ...le hace falta otro tipo de alimento... ...entonces traen muchos grillos... ...muchos saltamontes... ...que el saltamonte como nosotros decimos es... ...el pajamón de pata negra para las primillas... ...tenemos un pollo que recogimos el año pasado... ...en la colonia de San Bartolomé... ...allí en el pueblo... ...que nos lo dio un vecino... ...nos llamó un vecino, lo fuimos a recogerlo... ...y este año ha vuelto... ...a un machito que no está criando... ...pero bueno está por aquí... ...como nosotros decimos buscando novia". "...aquí en Baena no solamente... ...está la colonia del Silo... ...hay varias colonias que están en las... ...en las distintas iglesias del pueblo... ...pero son colonias menos numerosas". Los nidales del Silo de Baena son compartidos... ...por una colonia de estorninos. En los nidales de Primilla... ...la incubación de los huevos... ...es una tarea compartida... ...pero el cernícalo toma precauciones. "...gran parte del periodo de incubación... ...corresponde a la hembra... ...entonces se entiende... ...que debe de pasar desapercibida... ...cuando ya empieza el periodo de incubación... ...los machos... ...sobre todo por la tarde y noche... ...desaparecen de la colonia... ...no sabemos dónde se van... ...posiblemente a un dormidero comunal... ...muy cerca de Castro del Río... ...¿por qué hacen eso?... ...porque así... ...posibles predadores que aparezcan en la colonia... ...no ven nada... ...no hay actividad... ...es mentira, están las hembras incubando el nido... ...y entonces bueno, pues se va y no molesta". El Censo del año 2019... ...detecta 88 colonias de cría en Córdoba... ...con un total de 443 parejas... ...prácticamente la mitad... ...de las detectadas años antes. ...hay varias causas que provocan este declive. "...la población de Cernícalo... ...Cernícalo Primilla ha bajado muchísimo... ...sobre todo a consecuencia de la falta de alimentos... ...y la falta de alimentos básicamente son insectívoros... ...con lo cual... ...la cantidad de pesticidas y herbicidas... ...que se usan en el campo... ...pues le ha perjudicado". "...las pocas presas que pueda capturar... ...mantienen el veneno... ...y se lo transmiten... ...con lo cual... ...la solución en principio... ...se debería de enfocar... ...con el tema de las PAC... ...y de la política europea, agraria y tal... ...ahí es donde estaría... ...la... ...la principal solución... ...del principal problema". "...en el término de Castro del Río... ...en el pueblo de Castro del Río... ...que es el castillo de bien de interés cultural... ...y están restaurándolo... ...y en este momento pues nosotros ya hemos hecho una denuncia... ...a la consejería para que paren la restauración... ...y esperen a que terminen de criar las especies... ...que es muy fácil... ...es así de fácil... ...la restauración que se hace... ...a veces no se tiene en cuenta... ...los mechinales o se cubren mechinales... ...o trabajan fuera, en la parte de fuera de la colonia... ...y evidentemente las aves... ...cuando hay gente fuera trabajando... ...no entran a los nidos". En Andalucía se encuentra una de las poblaciones... ...más importantes de España... ...con una media de 2.500 parejas... ...según datos de la Consejería de Agricultura... ...y Desarrollo Sostenible... ...que promueve su recuperación. "...hay un hacking en la Universidad de Córdoba... ...en el campus Universidad de Rabanales... ...lo hay otro en el Ayuntamiento de Palma del Río... ...un tercero en el Ayuntamiento de Lucena... ...en colaboración con una asociación... ...que se llama Enea... ...el ciudadano debe saber... ...que el búho chico anida en el suelo... ...y no hay que recogerlo... ...algo que sí hay que hacer... ...con los pollos de cernícalo. "...el año pasado recibimos el aviso... ...para recoger 26 pollos de cernícalo primilla... ...que fueron llevados al centro de recuperación". "...ahora precisamente en el 2021... ...se está realizando el censo... ...y vamos a ver un poco... ...si todas esas medidas que hemos tomado... ...con anterioridad... ...puedan empezar a dar bien su fruto... ...y crear una especie de inversión de tendencia... ...en cuanto a la presencia del cernícalo". "...el proyecto que tiene Grefa... ...que ya lo tiene presentado... ...a la Dirección General... ...de Desarrollo Sostenible... ...es un proyecto... ...que abarca asilos... ...desde Huelva... ...pasando por Sevilla... ...Cádiz, Málaga... ...Córdoba y Jaén". El anillamiento científico es fundamental... ...para el seguimiento de las poblaciones. "...es una especie migradora... ...transahariana... ...atraviesa el Sáhara... ...y normalmente... ...pasa el invierno en el Sahel... ...de la zona de Mauritania... ...Senegal". "...tenemos una hembra en concreto... ...que lleva viniendo desde que nació... ...10 años... ...nació aquí en el Silo... ...en la colonia del Silo... ...y lleva 10 años seguidos viniendo a criar... ...que ha criado este año 4 pollos". Y esta es la historia... ...del hombre y la tierra. "...lo compagino pidiendo desde el día del trabajo... ...y de jardineros que estaba... ...y fuera de la... ...del trabajo de jardinería... ...bueno pues me digo también... ...a la labor del campo, la agrícola... ...sobre todo en la recolección de la aceituna... ...que es lo que más invaina, por desgracia ¿no?". "...creo que estoy cumpliendo con mi obligación... ...y a las generaciones venideras... ...le dejaré lo que buenamente pueda". "...mi padre fue agricultor... ...era cazador... ...mi abuelo también... ...a mí... ...no me enseñaron a cazar... ...y me enseñaban los nidos de los pájaros... ...me decían... ...¿lo ves?... ...este es de fulanito, este es de menganito... ...nunca cojas los huevos". Con raíces y alas para volar... ...así es la crianza del cernícalo primilla... ...la misma que deseamos para nuestros hijos. ...el granza del cernícalo... ...el granza del cernícalo... ...la conmigo... ...la conmigo... ...ya conmigo... ...si no mas sinningen... Gracias.